¿Qué es la conciencia más amplia en las mujeres? Necesitamos que los varones tengan una conciencia mucho más aceitada respecto de lo que también perdieron a propósito de las claves patriarcales. ¿Qué es la conciencia más amplia en las mujeres? De los decálogos del lenguaje no sexista. Así que yo creo que en esta conmemoración, en este Día Internacional de la Mujer, yo diría lo primero que nos falta es nombrarnos. Cuando hablamos de nosotras, decir nosotras y no nosotros. Cuando hablamos de una concejala, decir concejala. Así como hoy por fin decimos presidenta. Hace unos años no había juezas, había señora juez y no había doctoras. Y la Real Academia Española decía, eso es incorrecto porque el masculino universaliza. Fíjate cómo corre el correr de los años, gracias al movimiento de mujeres, a las organizaciones feministas y a la enorme cantidad de varones no patriarcales que nos acompañan. Hoy hay juezas, presidentas, concejalas y miembras de una red. Lo que nosotras vemos cuando se practica fútbol en los barrios sobre todo es que las chicas enseguida se sirven del deporte como construcción colectiva. O sea, que una mujer a partir de esta práctica separa sus derechos, construye ciudadanía, puede generar muchísimo más autoestima y animarse a otras cosas. Y sobre todo puede construir lazos afectivos con otras mujeres que permite transformar en acciones colectivas o en lo que se quiera transformar en el barrio. Una medida fundamental como ha sido la inclusión previsional a partir de la moratoria jubilatoria, que el otro día daban una cifra, el 75% de las beneficiarias son mujeres. Más de un millón y medio de mujeres que no podían jubilarse hoy se están jubilando. Y sabemos la enorme discriminación que todavía hoy está presente en el mercado de trabajo. Y otra medida fundamental y que la CTA ha sido una impulsora de ellas es la Asignación Universal por Hijo. Esto tiene gran impacto para las mujeres que además somos las más afectadas por el mercado informal. Me parece que las políticas activas muy decididas que apunten a promover las responsabilidades familiares compartidas, a promover políticas más universalizadas de cuidado, no solo infantil, sino de personas dependientes, porque esto sigue recayendo sobre las mujeres y esto tiene ese fuerte impacto a la hora que las mujeres entramos en el trabajo. Porque la tensión entre familia y trabajo sigue siendo algo muy fuertemente presente para las mujeres. Yo creo que hemos caminado demasiado, hemos tenido grandes adelantes, pero todavía creo que nos falta mucho para llegar a un día de la mujer. Nos falta bastante, nos falta creo que nuestros parejas, nuestros padres, nuestros hermanos, la otra mitad de la humanidad, varones, hombres, se suman a nuestras luchas, a nuestro nunca más, a salir a la calle a reclamar por nuestros derechos, por nuestra libertad, por nuestras ganas de ser felices. Mientras no cambien una mirada esas personas que están en lugares, que toman decisiones como los jueces, no vamos a ser felices. Yo creo que de ellos depende de que algún día tengamos un día de la mujer. Todavía nos falta, todavía estamos conmemorando lucha y seguimos luchando. Gracias. 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 Gracias.